yo soy un cantor que canto para la familia estoy aquí gracias a deus después de pasar un largo tiempo fuera de la sociedad y de la familia que siempre están unidas y ahora yo estoy aquí mohazir estaba encerrado en el hospital psiquiátrico gorda cuando lo conocí yo buscaba un personaje para el documental fortalezas el primero de los tres que hicimos juntos esta foto es la primera que nos sacamos fue en el patio del manicomio no parece que yo soy medio loco pero yo sé que estoy haciendo todo esto es Portugal la naturaleza que Dios creó nuestra felicidad está junto con un amigo y eso para mí es muy importante siempre seguimos por todo yo siempre digo ya comencei diciendo una película y nada era fácil y nada es fácil pero mohazir murió y no resucitó como en la película cómo hago para soportar su ausencia quizá hago esta película para despedirme de él o para tenerlo cerca un tiempo más quizá 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 Gracias por ver el video.